Una empresa de alto nivel, con liderazgo en capacidad de producción, innovación tecnológica y sistemas de gestión. Con casi medio siglo en el mercado, Cobose se fortalece con las armas de la tecnología para superar todas las expectativas de sus clientes. En la 31ª Feria Internacional de Cochabamba, como en todos los años, la presencia de Cobose no pasó desapercibida. La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios, con su participación, quiso demostrar una vez más que está dando pasos cada vez más grandes en el camino del desarrollo para mejorar su producción. El ofrecer un espectáculo cinematográfico con tecnología 5D permite a Cobose demostrar que está a la vanguardia en tecnología. La fascinante experiencia de vivir la película, percibida por cinco sentidos, sin lugar a dudas, atrajo a miles de visitantes en la Feikoball. El Obrador de Cochabamba, que puede sostener la parte visita en el cuadro, y visita en los narcotráficos el mundo de las neuronaciones en el país y en el mercado de Cemento, que seDa en la Tamao. El ojero de Cemento es un espectáculo de la película en la que se da y se puede ver.